¡Suscríbete! 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 Yo tengo el repertorio de este repertorio, tengo el repertorio de este repertorio, voy a juntar las cosas. Me gustaría que te vayas a mi equipo. María. María, yo he venido solo en el... ¡Ah! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! ¡Y con las compañías que trabajas, y con las compañías que trabajas, ¡y con las hermosas, chicas! ¡Eres un miembro, mi chico! ¡Eres un miembro! ¡Muchas gracias!